Si se te antoja cantar, entonces tienes que ir a Garibaldi. Y puedes hacerlo precisamente en estas fechas tan emblemáticas, ¿no? Porque hay un pachangón que se arma bastante bien, como puedes ver. No, y aquí está tranquilo, ¿para qué te digo? Bueno, déjame decirte que va a durar cinco días esta fiesta y contará con más de 70 expositores. Inició ayer y va a terminar, por cierto, el próximo domingo. Durante esta gran fiesta en Garibaldi podrás conocer más sobre la historia del mariachi, por cierto. Y déjame decirte, por otro lado, que durante esta fiesta también puedes beber pulque o visitar los salones de baile. En 2011, la UNESCO declaró al mariachi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ya que su práctica, expresión, saberes o técnicas son transmitidos por las comunidades de generación en generación. Sin duda, el mariachi es una parte de nuestra identidad y se preserva vigente hasta hoy día. Y esa expresión de manera e intensidad con la que los mexicanos sentimos, amamos y vivimos. Estamos en septiembre, así que es perfecto para ir haciendo planes para hacer vibrar nuestro sentimiento patrio.